Saludos, otra vez vamos a seguir con este tutorial sobre el banco de trabajo Dynamic Data. Bien, si recordamos, lo último que hemos hecho es asignar, vía el motor de expresión, una posición a uno de los cuerpos. Entonces lo que hicimos fue, como normalmente se hace, se ubica en el cuerpo donde queremos colocar la variable y con el motor de expresión la buscamos. Ok, creo que fue este de acá, ubicamos acá y sí fue este. Entonces lo que hicimos fue darle aquí el motor de la expresión y ubicarla dentro de una de los parámetros, una de las propiedades que estaba en DD. Ok, como les comentaba, no todas las propiedades de un cuerpo se pueden asignar paramétricamente. ¿Está? Y las que sí se pueden asignar paramétricamente tienen la posibilidad de asignarse vía el motor de expresión. Vamos a hacer una cosa, yo voy a crear aquí otro par de variables o de propiedades dentro de DD. Uno va a hacer el color, un color y otro va a hacer una transparencia. Y luego voy a asignarle a los cuerpos que tengo aquí, al menos a un cuerpo, esas propiedades. ¿Está bien? A cambiar las que tienen por defecto y asignar la que tengo, la que tienen. Y vamos a ver la diferencia entre asignar, por ejemplo, una posición, un vector posición y asignar esta que es distinta a la otra porque no se puede asignar vía motor de expresión. Entonces venimos acá, vamos a crear una nueva variable y vamos a ubicar aquí un color, un color, un color, un color, aquí está color. Y vamos a llamarlo color, vamos a llamarlo aquí de prueba, de prueba. El valor no le voy a asignar nada y tampoco, no voy a hacer nada de esto, ni asignarle nada acá, al grupo lo voy a dejar el que tengo hasta ahora. Y le digo ok. ¿Está bien? Ya he creado una variable en el grupo que había creado inicialmente. Está aquí color de prueba. Y el valor que tiene por defecto es, digamos, el nulo que corresponde al negro porque es 0, 0, 0. Entonces yo voy a cambiar este valor de acá. Fíjense que aquí no hay forma de darle al motor de expresión. Lo que podemos es cambiar su valor por acá. Le asignamos un color, voy a asignarle este de acá y le doy ok. Entonces ya el color de prueba tiene un valor. ¿Está? Bueno, ese valor de prueba se lo voy a asignar a este cuerpo. ¿Está bien? Vamos a asignarle a este cuerpo y después le asignamos una transparencia. Vamos a asignarle también, solamente vamos a crear otra propiedad y va a ser una transparencia. Entonces, aquí la transparencia va a ser con un porcentaje. Y aquí le voy a colocar a un porcentaje. Y le digo ok. Y voy a colocarle ese porcentaje que esté, digamos, 45%. Y el valor, perdón, no. Aquí vamos a colocarle porcentajes. Vamos a colocarle aquí también. Porcentaje. Voy a colocarle aquí otra vez de prueba. Y entonces vamos a colocarle el valor, 45%, y lo dejamos en otro grupo. Y le damos ok. Entonces ya tengo dos variables, las dos últimas variables que he creado. Las últimas dos propiedades que son la del color y la de la transparencia. Bueno, yo voy a asignarle a este. Vamos a borrar este por ahora. Le voy a asignar a este el color. Pero fíjense que si me voy a vista y selecciono color, lo acabamos de ver. No hay manera de que por acá se pueda asignarle el color porque el motor de la expresión no funciona. Pero digamos que ya yo fijé un color y lo quiero asignar para acá. Es fácil de hacer de esta manera. Ahora, seleccionamos el objeto de D, seleccionamos el cuerpo, y ahora le decimos que utilizando este, aquí dice, mira, copie o establezca valores de propiedades entre objetos. Vamos a seleccionar este, y le voy a decir que copie o que establezca una propiedad aquí, el color, a partir del de acá. Entonces dice, copie propiedad del cuerpo a una nueva propiedad de D. No, no es eso lo que quiero. Vamos a decirle que establezca una propiedad de D al cuerpo. Vamos a hacer eso en la clase que viene, en el siguiente video. Suscríbanse, sigan, abran cuenta en Odyssey, compartan.